La ley federal de remuneraciones de los servidores públicos Con la que los expresidentes dejarán de recibir las pensiones que se les venían entregando Y obliga a que ningún servidor público perciba un sueldo superior al del presidente de la república Como ya se tiene mayoría en el Congreso, ya no va a haber pensiones para los expresidentes Ya nadie va a ganar más de lo que obtiene el presidente de México Yo voy a ganar 60% menos de lo que gana actualmente el presidente Peña, dijo López Obrador A través de redes sociales, el presidente electo dijo estar bien, y de buenas en el inicio de la semana Incluso, bromeó sobre su toma de posesión, la que según sus adversarios, acusan que será el primer informe de gobierno ¡Suscríbete al canal!